Música Muchas veces la cabeza me ayuda a que le piensas Una estresada mi guitarra exigiendo de grandeza Las obesas son las fuerzas que alimento mi tristeza Ponemos a ser corriente y no me tumban cualquier cosa Convientes, valientes, claridades, movimientos, cosas Mi amigo no hace buscar, solo llega cuando toca La luz que le soy, mi mago sabe cómo está la cosa Y así suena, con mano, con tengo, con mano Y arriba tierra, corriente, con mano Y acá quiero que canto Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra A mi bienvenida y secreta que nunca se recaba Dibujense que no fue mi hijo en todas las condiciones